A complacerlos y dedicar que bonita rol la música hecha por mexicanos se muestra Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Con el éxito de Miguel Martínez, eso se llama déjame pensar Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Ahora escuchenla, bailenla, gócenla, déjame pensarlo Déjame pensarlo, déjame pensarlo ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, escúchala Ahora Déjame pensarlo Esta es la ilusión que yo me he guardado en mí Toda tú lo pagarás cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará no jugar con nadie más Por favor lleva de aquí tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará por así Te lo pido por favor, ya no pidas más tarde Ya lo ves, que puedo perdonarte Dime cómo se llama Y deja de pensar, deja de llogarme, tú la pagarás Con alguien que te aguante, óyeme mi amor Tú te lo buscaste, me fuiste infiel a llogar a odiaparte amor Y me fuiste infiel Y deja de pensar, deja de llogarme, tú la pagarás Con alguien que te aguante, óyeme mi amor Tú te lo buscaste, deja los ojitos, los cachetes Odiaparte amor Venga para Lupita y toda la sesión carneros Valupita Y Jesse Y esto es el sonido Valupita y Yoshi En movimiento, en movimiento Vamos a mirar Ay, ay, ay Es de bolas y la perra Vamos muñecos, forever Cumbia Miguel Martínez Es otro rollo Más buena, pisa la cumbia Cumbia Ahora los sabores Como dice El más sabroso Miguel Martínez Sale balón Vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tu ropa está en la ilusión Que yo me he guardado en mí Ahora tú lo pagarás Cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará No jugar con nadie más Por favor, llévate aquí Tu tristeza y soledad Amor ¿Cómo dice Chalas? Pasa tiempo, por favor Ya no quiero verte más Se arrepentirá Y llorará, corazón Quítalo, pido, por favor Ya no pidas más perdón Ya no ves Que puedo perdonarte ¿Cómo dice? Y deja de pensar Deja de llorarme Tú la pagarás Con alguien que tal Pájeme mi amor Me fuiste infiel A llorar a odio aparte Amor Y deja de pensar Para el mar y Lupita Tú la pagarás Con alguien que tal Disco móvil mercenario Amor Tú te lo buscas Para Cristian Me fuiste infiel A llorar a odio aparte Amor Pero mucho en el Chacan, sacos, píter Lima, víctor, puco El mario de Israel Jesús Pero mucho en el Chicos locos Leo, Flexi, Jux Siempre con el que se oye perrón Paquito, le Miguel Martínez Vamos a bailar Y esto es el sonido Miguel Martínez El más sabroso El movimiento Para la hermosa Para la hermosa Yolies Amor DJ Costa Kiwi Aurora Sandy Mario Lucas Rous Lima, los que mandaron En la ciudad de Puebla Para el pecor Así los caneos Para Fabián Examor Estela Mi chavo Negrito Samurai Ausente Forever Gordesía de mi hermosa Yolies A ti Casar Miguel Martínez Para Paquito Para la estación Caneos Para Yuli Yossi Para Lupita Almani Manu Sarai Para toda la estación Caneos César Almani Venga Las Cuervo Y Cris H Venga el sabor Para Elidre Es el Chuca El Chucha Va a Gretor A su 16 Desde Hidalgo Aquí presente Va la banda Otra de Hidalgo Que nos acompaña Vaya Fuera Y dice Esta es la ilusión Que yo me he guardado en mí Toda tú lo pagas Sueltamos a mi compadre Alejandro Aquí en cabina Alejandro Por favor Llévate aquí Tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo Por favor Ya no quiero verte más Se arrepentirá Y yo lo hago Por así Te lo pido Por favor Ya no pidas más perdón Ya lo ves Que puedo perdonarte Dime cómo se llama Y deja de pensar Deja de llogarme Tú la pagarás Para mi compadre Celia Oye mi amor Y los muñecos Breve Lo buscaste Me fuiste infiel A llorar Y aparte Amor Y deja de pensar Deja de llogarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Tú la pagarás Mi niña de los ojos litos Y aparte Amor Mi niña de los cachetotes Deja de ser hermoso Deja de llogarme Tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel A llorar Y aparte Amor El más sabroso Miguel Martínez Bueno pues esa Para complacer Este bonito tema Esta noche Claro que sí Bueno pues déjame pensar Así dicen muchos Déjame pensarlo Así dijo mi niña De los ojos lindos El pasado jueves Miércoles Perdón Bueno pues vamos a seguir adelante Tenemos el siguiente tema Recuerden que estamos celebrando El 15 Aniversario de Taili Con todas sus maminas Su mami Doña Rosa Doña Rosy Que le mandamos un saludo cordial Bueno pues para el pequeño Evans Y su papi Alejandro Un saludo A él Ay wey Don Rubens Don Rubens Ya se fue Entonces estamos a Don Rubens Aquí en cabina Bueno pues vámonos con el siguiente tema Recordamos Que temas bonitos con estos Que vamos a recordar este tema De los grandes éxitos Si esta es una que dice Desde el fondo de mi corazón Yo te río Virilla de los ojos lindos Para Disco Mobile Mercenario